A mí no me importa el dinero, ni el gran hotel. Estoy dispuesto a hacer lo que quiera, a poner a su nombre el hotel y lo que sea necesario, pero por favor, ayúdame a recuperar a mi hijo. Tranquilo. ¿Qué está pasando entre Cecilia y tú, Julio? Viví con ella antes de llegar al gran hotel. Me salvó la vida cuando me arrestaron en Cananea. Le debo todo. ¿Y ahora? Y ahora tengo una vida que no va a acabar como pensé, ni al lado de con quien soñé. ¿Vino por ti? No me puedes hacer esa pregunta. ¿Vino por ti o no? Sí. ¿Te vas a ir con ella? Sí. Pero no hasta ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Ya no tengo más razones para quedarme aquí. ¿O sí, señora Montejo? Señora Montejo. Señora Montejo. Es hora de despertar, señora Montejo. Buenos días. Tengo que ir a... No, no, no. No te vayas. ¿Qué te parece si pedimos el desayuno a la cama? ¿Podría ser mañana? Tengo que... Atender mil cosas antes que atender este matrimonio. No sé. Si no te molesta, me voy a meter a bañar primero. Me voy de los lugares en donde claramente no es grata mi presencia. Diego. Yo sé que este matrimonio no es lo que esperabas. Y que tampoco resulté la mujer que tú te esperabas. Tú has sido muy generoso. Y yo no te he prestado la atención que mereces. Y lo siento. Isabel. Contigo nada me hace falta. Eso no es cierto. Y los dos lo sabemos. No sé de qué estás hablando. De las cosas que nos hemos guardado. ¿Tú me has guardado cosas? Sí. ¿Y tú? Sí. Intentémoslo de nuevo. Por supuesto. No quiero repetir la historia de mis padres. No quiero el dolor que provocan las mentiras. No quiero eso para mí. Bueno, pues entonces intentémoslo, Isabel. No hay nada que me haga más feliz que estar a tu lado. No, no. No, no, no. No, no. Ve a bañarte. Después desayunamos. No me puedo imaginar mejor manera de comenzar el día que contigo. Ay, ya, deja ahí, retírese. Nunca se sabe qué hay detrás de esas cofias. Ay, este mundo nuevo no es para mí. Gracias a Dios yo ya voy de salida. Usted no se puede ir pronto, madre. Su nieto la necesita. ¿Dónde está el bebé? La nana lo sacó. Alfredito salió a mí. Le encantan los jardines del gran hotel. No, para jardines, los bosques de Bologna, querido. ¿Por qué no nos damos un saltito a París? Preferiría que mi nieto empezara a cantar leclerc de la luna antes de convertirse totalmente en azteca. ¿Y con qué dinero, madre? Ay, no sé, Fredito. Es muy temprano para preocuparse por esas vulgaridades. Algo tiene que quedar. Quedan los terrenos. Queda el proyecto del country club, del cual no podemos abandonar en este momento, sino alguien más lo va a robar. Y entonces sí quedaríamos en la calle. Ay, deja de restregarme en la cara nuestra indigencia, Alfredo. Yo solamente sugería que nos alejáramos de esta gente pavorosa. Esa gente pavorosa es la familia de Alfredito. Y Sofía es su madre, aunque a usted no le guste. Sofía no es la madre de nadie. Esa mujer es incapaz de traer al mundo otra cosa que no sea la tristeza. Mira cómo te tiene a ti. ¿Y cómo la tengo yo a ella? Encerrada en una casa para locas, abandonada a su suerte. Yo tampoco pude traer nada mejor al mundo más que devastación. Yo tengo un compromiso con Sofía y me voy a hacer responsable de eso. Eras muy joven, Fredito. Los dos eran muy jóvenes. Nadie sabía que ella iba a ponerse así. Ay, querido. No tienes por qué pagar con tu vida un error que cometiste sin saberlo. Sofía no es un error. Es mi esposa. Yo hice una promesa con Dios y no pienso romperla. Esas promesas tienen condiciones, Fredito Dios. No está intransigente. Tú tienes toda una vida por delante. Beatriz es una... Beatriz es una mujer maravillosa. Merece ser la mujer más feliz del mundo al lado de un hombre que se le entregó en cuerpo y alma, pero ese no voy a ser yo. Yo tengo que hacerme responsable de mis elecciones. Deje en paz a Beatriz. No meta a más gente en nuestra desgracia. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No alcanza. No hay suficiente dinero para pagar el rescate de Felipe. Podríamos utilizar el dinero que se recaudó en el concierto de Mimi Peralta para el hospital rural. ¿Cómo se te ocurre? La lena de Libatur debe tener contabilizada hasta el último centavo. Doña Teresa, es una situación de emergencia. Luego lo repondríamos. ¿Qué hace eso ahí? Quieren el dinero en esta caja. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Quítala, quítala de aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo 24 horas. Doña Teresa, piénselo bien. Usar los fondos del concierto puede ser una excelente salida. Yo quiero a mi hijo de regreso. Don Diego, quisiera hablar con doña Teresa. Pasa. Necesito una habitación para sacar a mi madre del pabellón de servicio. Este caballero se volvió loco. Diego, por favor, déjame manejar esto a mí. Si así lo prefiere, está muy bien. Los dejo para que arreglen la nueva estructura del servicio. Con su permiso. ¿Cómo se ve que no te ha costado trabajo llegar a donde estás? Quiero que mi madre deje de ser una sirvienta mientras yo estoy viviendo aquí arriba, con Belén. ¿De qué se trata esto, Andrés? De nada. No quiero que mi madre siga durmiendo en ese cuarto. ¿En serio estás hablando del cuarto? ¿Se lo acabo de decir? ¿Qué quieres? ¿De verdad? ¿Qué es lo que quieres? A mí no me tiene que tener miedo, doña Teresa. No le voy a quitar nada suyo. No le voy a lastimar ni a usted ni a nadie de sus hijos. A mí no me sirve nada de eso. Solo quiero darle algo bueno a mi madre. Ha sufrido toda su vida y se lo merece. Quiero que deje de trabajar. No quiero que usted le vuelva a dar una sola orden. Quiero que le deje humillar. ¿Y todos los años que ella me humilló a mí? Ella no lo humilló a usted. Ella no le debía nada. Mi padre fue quien la lastimó. Y creo que mi madre ya ha pagado suficiente por todo esto, ¿no? En realidad no venía a pedirle permiso. Vine a avisarle por cortesía. Haz lo que quieras. No, lo que quieran. Yo no soy como ustedes. De una vez aprovecho para decirle que voy a hacer lo correcto. Así es como mi madre me educó. Señora Isabel, desgraciadamente no encontramos nada relacionado con el arsénico. Salvo un buen susto, ya que el detective se dio tremendo catorrazo cuando brincó la barda. El resultado, que seguimos como cuando empezamos, en ceros. Buenos días. Señor Almedo, desgraciadamente no pudimos averiguar nada. El reporte, pequeñas heridas en mis acertaderas. Sí, porque el señor detective se sentó encima de una pila de vidrios. Bueno, más bien era una botella donde guardan los líquidos peligrosos. ¿Una botella, dijo? Sí, de líquidos. La botella de vidrio. No entiendo nada. Solo hay una fábrica de botellas de vidrio en todo el estado que surte a todo el país. Por ende, al fabricante del arsénico. Señor detective, ha tenido usted una idea, y además brillante. Esto hay que celebrarlo. ¿Cómo pueden hacer para entrar a los archivos de esa empresa? Bueno, yo tengo un primo que trabaja ahí. Se llama Silverio. Vamos. Pero el carro de la policía no tiene gasolina. Podemos ir en el muestro. Usted maneja. Los veo atrás. No quisiera que Jacinto nos viera. No, no me lo estoy diciendo. Yo soy su mamá, ¿entiende? ¿Entiende? Es mi hijo. Dámelo, por favor, dámelo. Suéltalo, lo vas a lastimar. Suéltalo. ¿Qué haces? No, 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 no. Me lo voy a llevar, ya te lo dije. Suéltalo. Es mi hijo, así me lo quitaron. No, así, piensa lo que haces. Por favor, devuélvelo. Suéltalo. No, 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 no. Suéltalo. Devuélvelo. Devuélvelo. ¿Qué? 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 Es que... Es que... Tranquilízate, por favor. Tranquilízate. Tranquilízate. Va a ser tuyo, pero no así, veneno. Piensa en qué haces. Silencio, cuidado. Tranquilízate. ¡Tambi! Tranquilízate. Usted no pone las reglas. Usted no pone las reglas. Yo vine aquí a recuperar a mi hijo porque no lo puede entender. Yo estoy de tu lado. Siempre he estado de tu lado. Tranquilízate. Lo único que te estoy pidiendo es que entiendas que hay maneras más legales de recuperarlo. ¿Legales? Ellos me robaron a mi hijo. Y ellos mismos te lo van a entregar. En la mano. Si ahora lo robas, lo único que vas a lograr es acabar en la cárcel. Elena. Suélteme. No vayas por ese niño. ¿Cree que están ahí? Esperándome. Ellos no me quitaron a mi hijo de una forma legal. Uno de ellos está muerto. Tenemos un plan, Belén. No lo olvides. Y en ese plan tú vas a tener poder y dinero. Vas a recuperar a tu hijo y le vas a poder dar una vida de lujos. No tires todo con tus arrebatos. Por favor. Belén. Belén. Lo que viene para ti es muy bueno y muy grande. Ni siquiera tú lo puedes imaginar. Confía. Yo lo único que sé es que me acaba de quitar una oportunidad para recuperar a mi hijo. Le voy a mandar cardo a Mariano. Lo tiene que tomar cada tres horas. Cuatro gotas. Que no se le pase o va a terminar con un infarto. Estará mejor. La única manera de que esté mejor sería que mi hijo no estuviera secuestrado y que este hotel no se perdiera como botín de los criados. La entiendo. No había pasado jamás por algo así. La sensación real de que puedo perderlo todo. ni siquiera imagino cómo podría ser. Acuérdese que yo estoy aquí, Teresa. Necesito que me acompañe. Debo hacer lo único que puede salvarnos. ¿Cómo le vas a sacar la bala? Pues así no más. No va a aguantar mucho con el plomo adentro. Sólo, Miguel. Quítate el cinto y pónselo en la boca para que no se muerda. Bien. Aguántame, Liso. Échate un trago, échale. Agárrenlo fuerte. Agárrenlo fuerte. Agárrenlo fuerte. Agárrenlo fuerte. Qué valiente. Todo esto se está pasando de tueste por tu mendiga culpa, Catrincita. Se va a pasar bien. Aguanta, aguanta. Me lo estás a poner bien. Ya la libraste. Ya la libraste. Ya la libraste. Ya es tú. Ya es tú. Está bien. Ya es tú. Es mi hermano. Un Arenas nunca se cae. Un Arenas no se queda tirado en una cama. ¡Esos somos los Arenas! Eso es. Eso, mi Melesio. Eso, mi Melesio. Bien. Yo no sé cómo no te desmayaste, Jorge. Y si mejor me regreso a mi casa y le digo a mi familia que me escapé y ya, asunto arreglado. ¿Qué tal que el dinero no llega? ¿Qué tal que mi madre a la hora de la entrega le llama a la policía y todo es una emboscada? Y si mejor dejamos las cosas así para que no se pongan más feas. Tu familia tiene que pagar. Ese no era el trato. Yo me ofrecí para ver si el truco salía, pero es obvio que no van a pagar. No se puede, güero. No se puede. Jorge, no van a pagar. En mi casa siempre he sido un idiota. Mi padre aprovechaba cualquier oportunidad para decirme que era un nalgazán, que era un imbécil, que era un bueno para nada. No chilles. Y tampoco te puedes ir. Porque si no pagan, mis hermanos le van a mandar el cadáver a tu madre.